The Poing, hipocresía, vídeo oficial, Spanish Drill Ya sabéis, The Poing ha sacado este temita hace 6 días y no lo he traído antes porque no se ha dado la situación Lo siento, cosas que pasan, hay veces que se puede, otras veces que no Y en este caso, pues no se ha podido ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenéis? Ninguno, ¿verdad? Pues ya está Continuamos con el vídeo Os recuerdo que podéis suscribiros y todas esas cosas que es completamente gratis Y yo, lógicamente, no obligo a nadie, pero si te gusta Pues es una ayuda Así que dicho esto, vamos con el temita hipocresía de The Poing Film by Wiseau Me gusta el rollo, ¿eh? The Poing, hipocresía Brot por Nake Se viene Vitardo también Mejor que no hablen de mujeres que a sus mujeres Yo ya las di, ah Mejor que no tiren por redes Si cuando nos vemos no es así, ah Tengo hijos en vivo Ni lo conozco y hablan mal de mí, ah Todos son una escoria Quisí ayudarme, pero me arrepentí, ah No aguanto la democracia Todas unas vendidas Hablan del bando sin ser bandidos Ellos son una bandida Yo no lo canto si no lo vivo Primo, yo voy a la mía ¿Qué vas a hacer si te ponen a prueba Tu Rambo es de fantasía? Que The Poing la fluya muy guapa, tío The Poing la fluya muy guapa Y debo decir que en este tema Llevamos 40 segundos y no me ha sorprendido A nivel de De fluidez Creo que se ha quedado flojo Se ha quedado flojito este tema A nivel de fluidez ya O sea, lo que es el principio de los temas Creo que tiene que tener algo ahí Que enganche Sobre todo cuando empiezas en un drill Que, o sea, la primera entrada en un drill Normalmente suele siempre impactar bastante Esto me ha parecido bastante sencillita La verdad, no ha estado mal Pero muy sencillita Primo, no te miento Ellos lo saben que vamos de frente Solo eran 8 personas Los otros 50 Y seguimos con dientes Los chicos salen corriendo Somos valientes Pero no es consciente Eran nosotros 10 veces Pero hasta con esas salieron calientes Yo voy para su barrio Camino normal Ellos en mi barrio No pueden ni estar Ninguno se opuso Y sos un criminal Son... Ah Me mola ese Ah Esta parte mola, eh Esta parte mola bastante, eh No quiero ser un driller Quiero hacer dinero Trabajo y me callo Yo no te hablo de la calle No soy bandolero Pero soy extraño Vengo de familia humilde No vamos de canteres Vía de barrio Siempre que sale un tema La cuenta de banco Se pone a sumar Siempre que sale un tema Ella me llama Y la ponga caliente Eh Me ha sonado mucho a Siempre que sale un tema Ya se acelera Y se... Ah ¿No? Pero si sale un tema Ya se acelera La nueva era Se perdió No había un tema que era rollo así Que decía Siempre que sale un tema ¿También? Algo así O sea, a lo mejor me estoy colando Eh, perdonadme El norte da pena Ahora cantan todos Se suenan igual Pero nadie olvide Que yo a todos los puse a cantar Toda la hipocresía Todas unas vendidas Hablan del bando Sin ser bandido Yo son una bandida Yo no lo canto Si no lo vivo Primo, yo voy a la mía ¿Qué vas a hacer Si te ponen a prueba Tu rambo de fantasía? Yo soy tu papá Pues ha estado guapo Yo soy tu papá Ha estado guapo Pero Voy a ser sincero Sabéis que yo soy siempre sincero En mis reacciones Creo que este tema Se ha quedado muy flojito Muy flojito Para ser The Point Creo Personalmente Sabéis Oye Yo soy sincero El tema no está mal Me ha gustado Pero creo Que se ha quedado flojo Se ha quedado flojo No me parece que esté al nivel del resto Está Está por debajo La verdad Así que bueno Para gustos colores Para gustos Colores Y colores hay muchos Debo decir